es el líder del grupo A, Argentina es el segundo, tiene un punto y la obligación completamente del cuadro argentina que hoy presenta a Sergio Romero en la portería Pablo Zabaleta marcará la punta derecha Nicolás Burdizo y Gabriel Milito, los saqueros centrales Javier Zanetti en la punta izquierda y hoy cumpliendo 140 partidos con la selección absoluta de Argentina Eber Banega, Javier Macherano el capitán de la selección argentina y Esteban Cambiaso, Carlos Tevez, Lionel Messi y Ezequiel Lamesi el único cambio era la salida de Marco Rojo que en el partido anterior estuvo como lateral izquierdo el paso a ese costado de Javier Zanetti y la aparición de Pablo Zabaleta el hombre del Manchester City como lateral derecho en la banca Juan Pablo Carrizo, Mariano Andújar, Ezequiel Garay, Ángel Di María, Gonzalo Higuaín Nicolás Pareja, Luque Biglia, Sergio Agüero, Marcos Rojo también Javier Pastore, Fernando Gago y Diego Milito dirigidos por Sergio Batista Bueno Colombia por su parte tiene un cambio, entra Carlos Sánchez y sale Gustavo Bolívar y presenta la siguiente formación Luis Martínez, Juan Camilo Zúñiga, Luis Amaranto Perea, Mario Yepes, Pablo Armero, Carlos Sánchez, Dayron Moreno, Abel Aguilar, Freddy Guarín, Gustavo Adrián Ramos y Radamil Falcao García Yo creo que es un interesante, vamos a ver En la zona de suplentes, Colombia presenta Nelson Ramos, Brainer Castillo, Cristian Zapata, Gustavo Bolívar, Julian Anchico, Juan Cuadrado, Hugo Rodallega, Juan David Valencia, Elkin Soto, Teófilo Gutiérrez, Jackson Martínez, Aquivaudo Mosquera y su técnico Hernán Darío Gómez Muy bien equipos, al terreno de vuelo hay una pregunta para Freddy, cómo analiza usted ese cambio que usted anunció allá en el equipo colombiano Freddy, la salida de Gustavo Bolívar que para mí fue un hombre que le dio mucho equilibrio a la mitad de la cancha al cuadro colombiano en la entrada de Carlos Sánchez La verdad a mí me pareció extraño ese cambio, porque para mí también Bolívar fue el mejor jugador de la selección colombiana junto con Adrián Ramos Pero el técnico del bolillo vamos a respetar y vamos a esperar a ver cuál va a ser el desempeño de esa sustitución Muy bien, 10 confrontaciones en la Copa América de este par de equipos, hablamos de Argentina y Colombia 7 juegos ganados por parte del equipo argentino, 2 solamente para el equipo colombiano 1 empate, 37 goles a favor para el equipo argentino y 13 goles para el cuadro colombiano Déjeme preguntarle Freddy por un partido en especial, específico, de la Copa América Ecuador 1993 Cuando desafortunadamente para Colombia, afortunadamente para Argentina El partido terminó empatado y en los penales la cuestión se definió a favor de Argentina Bueno, la verdad era un partido de semifinales, o de cuartos de finales, no me acuerdo Y era partido definitivo, jugamos muy bien, empatamos 1 a 1 Y en los penaltis nosotros somos los que más nos equivocamos y por eso Argentina pasó Pero la verdad quedó un gusto amargo de ese partido porque nosotros teníamos un merecimiento grande para ganar el fútbol Pero el fútbol a veces no es de merecimiento sino de resultado Sí señor, tiene usted toda la razón, no es de merecimiento sino de resultados La última confrontación entre Argentina y Colombia fue en la pasada Copa América de Venezuela 2007 4-2 ganó ese día el equipo argentino, goles de Crespo, Riquelmi, 2 oportunidades y Diego Milito Para Colombia, Edixson Pérez y Castrillón marcaron Vamos a escuchar ya las notas marciales del himno nacional de Colombia Que será interpretado por Iván Guzmán Y él canta en la agrupación Lavandana ¡Oh jubilo inmortal! En surcos de dolores El bien germina ya El bien germina ya Oh gloria en mar cecile, oh júbilo inmortal, en surcos de dolores el bien germina ya. Cesó la horrible noche, la libertad sublime, derrama las auroras de su invencible luz. La humanidad entera que entre cadenas gime, comprende las palabras del que murió la cruz. Muy bien, las notas marciales del himno colombiano, las acabamos de escuchar en esta transmisión en vivo a través de YouTube. Y ahora vamos a escuchar también el himno nacional argentino. Ahí estaba la presentación de Ivón Guzmán. Y ahora vamos a escuchar a Virginia Tula, cantante de ópera, que estará cantando el himno nacional. Santa Fecina, Virginia Tula, entonamos las estrofas del himno nacional argentino. Hoy inmortal es el grito sagrado, libertad, libertad, libertad. Hoy en el ruido de rotas cadenas, ve del trono a la noble igualdad. Ya su trono dignísimo abrieron las provincias unidas del sur. Y los libres del mundo responden, al gran pueblo argentino salud. Y los libres del mundo responden, al gran pueblo argentino salud. Y los libres del mundo responden, al gran pueblo argentino salud. Sean eternos los laureles que supimos conseguir, que supimos conseguir. ¡Gracias! 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 Estamos listos Freddy entonces para lo que va a ser el arranque de Colombia-Argentina y nos fuimos para este partido que marca el comienzo, el arranque de la segunda fecha del grupo A de esta Copa América-Argentina 2011. Milito busca arriba, Carlos Tévez que lo estorba Camilo Zúñiga, Zanetti por izquierda en esta oportunidad, el partido pasado jugó por el costado derecho, había cambiado para dejarle el costado derecho a Pablo Zabaleta. Vaneiga abre para el hombre del Manchester City, Pablo Zabaleta, busca base aquí en la vez y la primera falta que cobra el juez central a favor del equipo argentino. Hoy desde Santa Fe en el cementerio de los Elefantes, 6 grados centígrados, bastante frío, mucho calor bajando desde la tribuna, mucho hincha colombiano, obviamente la mayoría argentinos, pero mucho respeto, mucha amistad, mucha fiesta en esta Copa América. Es muy diferente hoy, los jugadores tienen más amistad, juegan más en los equipos, todas esas cosas, antes no era así, antes era mucho peor y por eso se hacían los partidos más duros. Se respetan más hoy, ¿no, Freddy? Sí, hasta porque se tiene más amistad, antes era mucho más diferente, no se tenía mucha amistad. Lo veíamos en el saludo, por ejemplo, de Camilo Zúñiga con la Bessi, ¿no? Un saludo bien familiar, bien lindo, ¿no? Un saludo de amistad más que todo. Sí, juegan juntos, ¿no? Entonces eso hace una amistad en el equipo y tal vez no la quiera perder por un partido como este. Pero es partido, cada uno defiende su país y eso es lo que menos debe de interesar. Sanete, lo aprieta Tayro Moreno, Sanete se apoya atrás, Gabriel Milito. Por ahora la pelota la tiene el equipo argentino, Milito. Sanete, cambiazo, deja para Carlos Tevez. Carlos Tevez, curta bien Colombia, Zúñiga, Falcao García, Falcao. Lo aprietan tres argentinos, la pelota le queda a Nicolás Burdizo. Burdizo que maneja el balón, levanta la cabeza a Nicolás Burdizo, mira quién. Lo aprieta Falcao, abre a la derecha. Rechaza bien Pablo Armiro, recoge la pelota Gustavo Adrián Ramos. O con esta que roba el balón el cuadro argentino, mete el centro. El rechazo ahí de Camilo Zúñiga. La pelota se va a la línea final. Yo creo que Colombia está jugando muy atrás. Colombia está esperando mucho a Argentina y esa clase de partidos así no son buenos. Yo creo que a veces es bueno en la presión tomar la iniciativa. Yo creo que ahí usted consigue contrarrestar el ataque del adversario. Armiro amaga sobre Pablo Zabaleta. El rechazo que se va a la línea final va a reponer el cuadro colombiano. Transitamos ya por el minuto tres de la primera etapa. Pablo Armiro que va a sacar de banda para Colombia. Recorta a ver Manega. Manega recupera Belaguilar. Busca Falcao, Guarín. Dairo Moreno que baja la pelota de pecho. Dairo Moreno con el balón. Levanta la cabeza arriba a la derecha buscando a Falcao. Recorta bien Argentina que maneja la pelota. Javier Macherano. Viniendo de atrás el equipo argentino. Cambiazo. Zanetti. La bola le queda a Guarín. Guarín que transporta el balón por derecha. Guarín. Guarín. Guarín que va a meter el centro. Que mete el centro. Y viene ahí pendiente de la jugada Gabriel Milito para mandarle al tiro de esquina. Yo creo que si Colombia propone un partido de la forma como lo está proponiendo. Tiene que salir en velocidad más rápida cuando recupera la pelota. Porque si no Falcao va a quedar solo adelante. En esa jugada tenía que haber ya llegado a Adrián Ramos y otro jugador. Acompañado. Porque Guarín no tuvo opciones. Freddy Guarín que mete el centro. Busca arriba a Colombia. Empuja un poco ahí. El rechazo es de Gabriel Milito. Le cae a Dairo Moreno. Dairo Moreno con el balón. Enfrenta Pablo Zabaleta. Moreno. Dairo. Dairo Moreno se va a apoyar atrás. Dairo Moreno pierde terreno. Se devuelve mucho Dairo Moreno. Mario Yepes. Yepes que busca. Guarín. Rechaza bien ahí. Carlos Tévez apoyando en defensa. Camilo Zúñiga. 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 Lo empuja a Berbanera y es falta. Que va a cobrar el cuadro colombiano. Porque de la forma como Colombia está jugando. Así como Colombia se repliega para atrás. Así mismo tiene que salir. Rápidamente. En bloque. En bloque eso. En bloque. Porque si no, Falcán va a quedar solo como el partido pasado. Y ahí Colombia no va a tener esa profundidad. Guarín, el hombre del puerto. A levantar el balón. El capitán Mario Yepes dentro del área. También Abel Aguilar. Gustavo Ramos. Guarín que mete el centro. Centro corto que rechaza bien. El equipo argentino nuevamente carbura Colombia. Amaranto Perea para Yepes. Yepes que revienta la bola. Tevez. Tevez que consigue. Y el patadón abajo duro de Abel Aguilar. Y la primera tarjeta amarilla para el equipo colombiano. Bien mostrada sobre Abel Aguilar. Fuerte abajo ahí. Yo creo que eso es una. Innecesaria. No, y debe ser una cobranza que él tuvo en el partido pasado. Y quiere mostrar servicio ahora. Pero de esa forma no es. Servicio mejor que se muestre jugando fútbol. Y ahora tiene tarjeta amarilla y no va a poder ahora tener otra falta. Entonces ya se tornó un jugador peligroso para Colombia. Sí señor, empieza a convertirse en candidato para ser reemplazado. Reemplazado. Ay, que tiene que tener cuidado, ¿no? Va a jugar condicionado ya el resto del partido. Ay, que son seis minutos medio. Y fue una falta en tres cuartos de cancha. Macherano abre a la derecha. El pocho a la vez y lo sale a patrulla a Pablo Armero. El pocho a la vez y que se la deja a Pablo Zabaleta. ¡Al centro! Bien, rechaza ahí. El cuadro colombiano complementa a Camilo Zúñiga. Falcao solo arriba. Zanetti. Milito. Colombia está muy atrás. Eso es preocupante la forma que Colombia está encarando el partido. Zabaleta. Vanega, Zabaleta nuevamente. Sale jugando Burdi. Somete el pelotazo arriba. Buscando a Tevez. Rechaza bien a Maranto Perea. Gana a Camilo Zúñiga. Zúñiga para Guarín. Toca bien la pelota ahí. Guarín que gana espacio. Cierra bien Gabriel Milito. Ante la salida de Freddy Guarín. Veamos. La jugada nuevamente. El centro de Zabaleta. Y el rechazo de Perea pendiente en la zona de centrales del cuadro colombiano. Y en esta se equivoca el juez. Me parece a mí, Freddy, porque era lateral para Colombia. La verdad no fue ni el juez. Fue el bandera. El bandera fue el que lo hizo equivocar al juez. Vanega. Abre Vanega el balón a Carlos Tevez. Carlos Tevez tiene en frente a la marca de Gustavo Ramos y de Camilo Zúñiga. Ojo con Tevez. Ojo con Tevez. El centro. Rechaza Abel Aguilar. Le cazaba Aleta. Los Prieta y Dairo Moreno. Vanega. Messi. Messi con el balón. La tiene Messi. Messi. Dispara. Bien. Se cierra el equipo colombiano. Sale jugando Gustavo Ramos. Pierde la pelota Adrián. Zanetti. Zanetti. Se la deja Carlos Tevez. Messi. Messi con el balón. Vanega. Vanega con el perfil de derecha. Al marco. La pelota se va a desviar. La primera intención del pueblo argentino. El bolillo está equivocado de la forma como está jugando. Colombia está jugando de una forma cobarde. Está dejando a Argentina tomar la iniciativa del partido. No está mostrando nada. Y de esa forma. La iniciativa toda del partido la va a tener Argentina. Porque mira cuántos jugadores están aquí atrás. Y Falcao está solo. Ahí va a recibirla solo. Y no tiene ayuda. No tiene ayuda. Es muy difícil enfrentar un partido de esa forma. Burdizo. Para Javier Macherano. El hombre del Barcelona. La toca a la izquierda. Busca Carlitos Tevez. Javier Zanetti. Hoy 140 veces internacional con la casaca argentina. Burdizo. Cambiazo. Deja atrás para Gabriel Milito. Milito a Messi. Lo sale a apretar. Amaranto Perea. Messi que lo deja atrás. Messi. Macherano. Busca la derecha. Pierde la pelota argentina. Deiro Moreno recupera. Abel Aguilar. Guarín. Gustavo Adrián Ramos. Deja atrás para Amaranto Perea. Sale por derecha ahora Camilo Zúñiga. Guarín. Guarín. Dairó Moreno. No se saca un empate sin resguardando. Se saca un empate atacando. Colocando respeto también al rival. Pero de esa forma no. Porque es muy poca cosa. Nosotros estamos con 10 minutos. Y Colombia no llegó al arco de Argentina. Entonces es mucho tiempo para nada. Freddy Guarín que se impulsa. Va a disparar el hombre del Porto. Freddy Guarín a la portería. Rechaza bien ahí Pablo Zabaleta. Pelota para Colombia. Repone Pablo Armero. Le muestra a Abel Aguilar. Falcao. Dairó Moreno. Dairó Moreno. Recupera Pablo Armero. Se apoya atrás el cuadro colombiano. En Carlos Sánchez. Más atrás para Mario Alberto Yepes. Amaranto Perea. Busca a la derecha la salida de Pablo Armero. Baja muy bien Pablo Armero. Busca a Dairó Moreno. La pelota queda retrasada. Y sale jugando a Argentina. A ver Vanega. Messi. Vanega. Vanega nuevamente. Abre para Ezequiel Lavesi. Lavesi que recorre el campo. Entrando hacia la zona central. Lionel Messi. Carlos Sánchez que recupera. Guarín. Guarín se apoya atrás. En su arquero Neco Martínez. Amaranto Perea. Busca arriba la llegada de Falcao García de primera. Recorta Gaby Milito que abre para Pablo Zabaleta. El hombre que hoy es titular. En el equipo argentino. Reemplazó a Marco Rojo. Pasaron a Zanetti al otro costado. Al izquierdo. Y él fue a marcar la punta derecha. Messi. Para Lavesi. Enfrenta a Pablo Armero. Lavesi. Le mete piernas al asunto. Lavesi. Se devuelve el pocho un poco. Lavesi. Lavesi que intenta sobre tres de Colombia. La gana Pablo Zabaleta. Mete el pie. Freddy Guarín. Y es falta que va a cobrar Argentina. La gana Pablo Zabaleta. La gana Pablo Zabaleta. La gana Pablo Zabaleta. Se asegure. Pero la presión sobre él está muy grande. Va a meter el centro. Y Berbanega. Mete el centro. Arriba. Sale a buscar Neco Martínez. Rechaza la pelota. Complementa ahí Freddy Guarín. Guarín. Amaga sobre Gabriel Milito. El pase más adelante que recorta Javier Macherano. Y es reposición para Colombia. Toda la pantalla para Neco Martínez. Con posibilidades de llegar a Boca Juniors. Adrián Ramos intenta abrir a la derecha. Pero por ese lado derecho del equipo argentino sale jugando en Pocho en la Messi. Se devuelve atrás para Zabaleta. Vanega. Triángula bien ahí Argentina. Vanega. Lo aprieta Guarín. Deja más atrás para Macherano. Abre para Gabriel Milito. Milito. Gana Ramos. Sánchez que pierde la pelota en zona complicada. Rechaza Mario Alberto Yepes. A la línea final. No se complica ahí Yepes. Ante el error del hombre del Valencien. Carlos Alberto Sánchez. Zúñiga. Le hace falta a Freddy Guarín antes. Ahí la vemos precisamente. La bola que perdía Carlos Sánchez. Y con ese sistema de juego limita a los jugadores. Ramos no. Son. En el partido pasado. A ese tiempo Ramos ya había hecho una buena jugada. Pero no ha hecho nada. Ramos no ha podido ni la pelota. Y es un jugador que hay que aprovecharlo más. Y lo tienen en atrás. Mira Ramos atrás de la línea de la pelota. Adrián Ramos. Deja atrás para Freddy Guarín. Guarín para Carlos Sánchez. Sánchez abre a la izquierda para Pablo Armero. Armero. Armero que busca. Armero que mira. Se apoya en Carlos Alberto Sánchez. Amaga sobre Sequel Laves. Deja a su izquierda para Abel Aguilar. Busca Falcao. Falcao García le hace el tulio. No más Cherano. La falta es a favor del cuadro colombiano. Hay cuatro jugadores colombianos que pasaron por el fútbol argentino. Yepes y Falcao por Rivio. Amaranto y Freddy Guarín por Boca. Y uno que todavía está que es Temofilo Gutiérrez en el Racing de Avellaneda. Se prepara ahí el cuadro colombiano para cobro de tiro libre. La única manera que ha llegado el equipo colombiano es que todavía esa pelota no ha tocado Sergio Romero. Y que al último está siendo pretendido por Napoli de Italia. Dairo Moreno con el cobro arriba. La marca. La pelota que se va arriba por las nubes. Es el primer disparo franco a la portería de Argentina por parte de Colombia. Por ir entonces al RAS a Napoli de Italia. Teófilo Gutiérrez, Freddy. Sí, sí. Esta semana me llamó un periodista allá de Italia. Preguntándome justamente por él y comentándome del interés que tiene Napoli en llevarlo para Italia. Milito que rechaza arriba. La busca Carlos Tevez. No aprieta Zúñiga. Tevez que pisa la pelota. Zúñiga que aprieta. También llega Riden Ramos. Recupera el balón Colombia. Sale jugando. Tinta por lo menos. Saca Tevez. Cambiazo. Cambiazo que mete el centro. Arriba. Vamos de Ponesa. Bien Beko Martínez. Pelota que se va al tiro de esquina. Bien el artículo colombiano. En ese intento ahí de Esteban Cambiazo. Zúñiga se está perdiendo por pelea con Tevez. Y solo él está peleando porque Tevez está dedicando a jugar. Y eso es una jugada que casi es casi el gol por causa de eso. Va a cobrar el cuadro argentino. Ahí está el juez central. El señor Salvio Fagundes. Que le dice a los jugadores que no más. Marca hombre a hombre ahí en el área. Mete el centro. Rechazo de Falcao García. Nairo Moreno deja atrás para Pablo Ormeno. Que complementa arriba. Duro. Zanetti. Busca Gabriel Milito. Gabriel Milito. Que mete al centro. La pelota que rechaza Camilo Zúñiga. Burdizo. Machera Noera. Le queda el balón a Zúñiga. Zúñiga. Progresa Zúñiga por derecha. Por derecha a Guarín. Nunca lo vio a Guarín. Falcao. Dairo Moreno. Mete el centro. Remate de Gustavo Ramos. Tenemos la primera llegada del equipo colombiano. Esa es la velocidad que yo digo. Tiene que ser rápido porque Colombia está respetando mucho a Argentina. Y hay posibilidades muy grandes de Colombia ganarle a Argentina. Es la primera. ¿Y de quién? De Adrián Ramos. Entonces el jugador más incisivo que tiene Colombia. Por lo menos en estos dos partidos. Entonces hay que atreverse un poco más. Quién sabe con esta jugada Colombia crea un poco más en lo que tiene. Se tome confianza ¿no? El cuadro colombiano con esta jugada de Adrián Ramos. La que finalizó ahí Adrián Ramos. Vanega. Deja atrás para Esteban Cambiazo. El hombre del Inter. Milito. Mete arriba la pelota. La baja de pecho ese quien la ve. Si le pone piernas al asunto. Cierra Mario Alberto Yepes. Se va al piso y es falta. Sobre el capitán del equipo colombiano Mario Alberto Yepes. Luis Amananto Pérez en el despeje. Vamos ya completando los 20 minutos en el primer tiempo. 0 a 0 todavía en la pizarra. Vanega. Vanega para Messi. Lo aprietan tres colombianos. Bien. Le atraviesa al cuerpo Freddy Guarini. Falta a favor de Argentina. Milito se apoyan en el burdizo que mete arriba buscando Tevez que estaba en fuera de lugar. Se lo pitaron al jugador del pueblo Carlitos Tevez. Yo creo que ahora Colombia le ha quitado un poco ese brío que tenía Argentina. No con mucha cosa. Yo creo que tal vez más Argentina dejó de insistir por aquello que le estaba dando bien. Y bueno y con esa posibilidad que Colombia tuvo el gol crió un cierto respeto también. Vanega. Vanega. Maneja Vanega. Lo patrulla Abel Aguilar. Zanetti. Zanetti de zurda. Para Tevez que pasa de primera cambiazo. Tevez. Tevez que progresa hacia el centro. Messi. Trata de recortar Dayno Moreno. Sigue Messi con el balón. Messi enfrenta a Carlos Sánchez. Messi. Messi. Pierde un poco de terreno. Messi con la pelota. Messi. Para Tevez. Tevez abre para Pablo Zabaleta. Mete el centro. Viene el rechazo a Abel Aguilar. Freddy Guarín. Falcao que busca la empujona. Es de Nicolás Burdizzi. Cobra Colombia. Salen jugando el equipo colombiano. Camilo Zúñiga. Juan Camilo Zúñiga. Entrega para Luis Amaranto Perea. Falcao que se voltea. La pierde con Javier Mascherano. Zabaleta. Mascherano nuevamente. Mete el pase. Leónel Messi. Lo aprietan. Dos hombres colombianos. Dayno Moreno que recupera. Dayno Moreno con la redonda. Recorta a Esteban. Cambiazo. Y la entrega para Zanetti. Viene Tevez. Messi. Vanega. Deja más atrás para Esteban Cambiazo. Cambia de costado. La salida es de Nicolás Burdizzo. Zabaleta ahora. Para la Bessi. El empujón es de Pablo Armero y la falta para el equipo argentino. Parece que yo estoy insistiendo tanto en esa forma de juego de Colombia. Pero para tener un. Tienen que aproximarse más los jugadores. No pueden estar tan lejos de entre líneas cuando se está saliendo. Porque si no la pelota va y vuelve más rápido de lo que es. Tiene que ser más compacto el equipo colombiano. Claro, claro. Y si te va a cortar tiene que tocar corto para poder que sea progresivo el toque de Colombia. Maccherano deja atrás para Burdizzo. Milito. Maccherano. Cambiazo. Milito nuevamente abre el costado izquierdo para Javier Zanetti. Maccherano. Espera mucho Colombia en la zona defensiva argentina. Todos. Prácticamente todos los jugadores en cancha colombiana. Colombia está jugando a no perder. Eso es claro. La propuesta que a Colombia ha hecho. Maccherano recupera para Argentina. Messi. Revienta Mario Alberto Yepes. Felota arriba. Busca Falcao García. También Burdizzo. Gana Dairo Moreno. Falcao. Falcao se voltea. Pierde por detrás con Esteban Cambiazo. Ramos. Adrián Ramos. Deja atrás para Dairo Moreno. Levanta la cabeza. Dairo Moreno que la mete mal. Rechaza también Burdizzo. Dairo Moreno al arco. La pelota se va desviada por el palo de la mano izquierda de Sergio Romero. Lo que pasa es que Colombia tiene que creer. Creer que puede llegar a una cosa diferente. Esperando esos lances fortuitos. No va a hacer nada. Eso es una forma de creer que realmente puede conseguir empujando al equipo más para adelante. Tevez deja atrás para Leónel Messi. Le gana Carlos Sánchez. Deja para Mario Alberto Yepes. Pelota de sur de arriba buscando a Falcao. Gana Javier Macherano. Devuelve atrás para Burdizzo. Abre para Gabriel Milito. Que pierde la pelota. Oh, por esta Gustavo Ramos. Oh, que puede ser el primero de Colombia. Ramos. Gol. Dairo Moreno la votó. Increíble lo que se comió. Dairo Moreno. Lo cantaba ya. Pelota que pegó en la red de afuera. Lo que se comió Colombia. Es inaceptable lo que yo vi hoy. No puede hacer eso. Tenía, podría dominarla. Podría hacer todo lo que él quisiera para hacer ese gol. No puede errar un gol de aquello. Colombia no. Eso es inaceptable. Es inaceptable. Le podía verla dominada para la pierna derecha de él. Y había podido haber hecho el gol. Increíble. Alcancé hasta a cantarla Freddy. Contocó la pelota a la parte de afuera de la malla. Vanega. Rechaza a Mario Alberto Yepes. No, increíble. Increíble. Zabaleta. Macherano. Vanega. Deja atrás. Aburdizo. Listo. Y lo peor. Y lo peor. Es que Argentina también tiene miedo. Eso es lo peor. Argentina tiene miedo de perder con Colombia. Argentina está re celosa. Argentina no está jugando. Argentina está con miedo de perder la pelota. Está con miedo de hacer la jugada. Messi está siendo bien marcado. Pero. Eso no basta. Hay que atreverse. Porque ya se demostró. En tres oportunidades. Que Colombia puede ganar. Puede ganar. Y con errores de Argentina. No es con virtudes de Colombia. Pero es que recupera. Entrega para Ebervanega. Abre a la derecha para Pablo Zabaleta. La salida del equipo argentino. Por el costado derecho. Zabaleta que domina. Entrega para Lionel Messi. Se ha apoyado ahora en el pocho. Ese aquí es la Messi. Le pone piernas. Ese aquí es la Messi. Y la falta de Carlos Sánchez. Abajo. Que se tiraba para recuperar el balón. Volante no puede estar tirando plancha. Ojo con esta Carlos Tévez. Que se tira largo la pelota que se va por arriba. Volante no puede tirar plancha. Se arrien a tarjetas amarillas de necesaria. Y ahí vamos a tener Messi. Vamos a tener Aguilar que ya tiene. Y podría haber sacado una tarjeta. A Carlos Sánchez también. Sí, también. Increíble lo que se perdió. Dairo Moreno. Él tuvo miedo de ser feliz. Tuvo miedo de ser feliz. Me atrevo a decir eso. Sí, una pelota de esa no se puede errar, Freddy, ¿no? No, en un partido como este. Un jugador de la categoría de él. No puede errar un gol de ese. Es increíble, increíble. Transitamos ya por el minuto 29. En la primera etapa. Despeja Luis Neco Martínez. Gana Adrián Ramos. Le queda Pablo Zabaleta. Otra vez. La pelota abajo. De Sánchez. Caeteve. No hay falta. Continúa el partido. Armero que gana. Se apoya en Mario Alberto Yepes. Luis Amaranto Perea. Perea con el balón. Entrega en la mitad para Freddy Guarín. Aguilar. Aguilar que caía ante la falta de Esteban Cambiaso. Y es falta a favor de Colombia. Yo sinceramente no, yo no, yo no, yo no, yo no, no me explico por qué Colombia tiene Aguilar en ese medio del campo. Yo no me explico, yo sinceramente no entiendo eso. Vanega Gabriel Milito abre el costado para Javier Sanetti la salida del equipo argentino ahora por izquierda la Messi que se caía y es falta para Argentina Dairo Moreno, nuevo jugador de los Choloscuintles de Tijuana equipo que acaba de subir a la primera división del fútbol azteca ojo con esta llegada ahí de Carlitos TV la salida de Luis Neco Martínez bien reacciona el arquero colombiano la jugada anterior a la definición de Dairo Moreno Freddy, usted que opina de lo de Adrián Ramos el cierre de Burdizo podría ser penalti podría ser penalti pero el árbitro el árbitro fue bien dio la ley de la ventaja y bueno era una ventaja bastante bastante grande ojo con esta que domina Leónel Messi los patrullos Amaranto Pérez a Leónel Messi Leónel Messi con el balón bien Amaranto Pérez que rechaza Camilo Zúñiga ahora Freddy si es falta roja para Burdizo si pero entonces el cambio la roja por el gol de Colombia infelizmente no lo hicieron pero creo que el cambio fue interesante ahora Colombia era el que tenía que haber aprovechado esa oportunidad dos opciones claras para el equipo colombiano una para el cuadro argentino aquella de Esteban Cambiaso que sacó bien el Neko Martínez Pablo Zabaleta Vanega La Messi Vanega ahora Cambiaso intenta meter la pelota arriba y es fuera del lugar que le pitan al Pocho ese quien La Messi que patea de todas formas el árbitro brasileño el señor Salvio Fagunde no dice nada Despeja el portero del 11 Caldas pelota arriba que busca Falcado le gana en el salto a Milito rechaza Gabriel Amaranto Perea de cabeza complementa Carlos Sánchez devuelve atrás Burdizo para su compañero Sergio Romero Burdizo nuevamente Macherino Macherano abre a la derecha para Pablo Zabaleta Zabaleta apoya atrás en Burdizo Milito 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 no aprieta Guarín deja atrás para Romero que rechaza arriba fuerte Tevez que la baja Zúñiga que lo busca Tevez con el balón y repita el árbitro ahí vamos a ver fuera del lugar fuera del lugar de Carlitos Tevez que recupera la pelota Messi Messi con todo el panorama mete la pelota larga para la llegada de la primera Argentina bien Néstor Martínez el remate del Pocho la Messi se salvó y Colombia Colombia está viendo jugar Argentina Colombia de esa forma va a perder el partido porque es muy conservador un equipo queriendo guardar un marcador que no justifica eso Tevez Tevez con el balón se anima la hincha de Argentina Tevez le deja para Lionel Messi el taquito atrás bien recorta Pablo Armeno recupera Lionel Lionel se montilla levanta la cabeza Lionel Messi ojo que tiene espacio Lionel mete la pelota la pelota al centro la pelota muy larga y se va a la línea final saque de meta para Colombia ahí está nuevamente la repetición muy bien ahí Luis Neco Martínez con la pierna suerte que le quedó a la Messi suerte que le quedó a la Messi y no le quedó a Tevez o al propio o al propio Messi Zúñiga Lepes ahora Lepes que busca el pase Falcao Falcao García Zúñiga Zúñiga deja más atrás para Freddy Guarín se le muestra Carlos Sánchez otra vez Guarín Guarín intenta el pase arriba recorta Zanetti Macherano Burdiz Vanega Vanega con Lionel Messi Messi abre para Carlitos Tevez Tevez más atrás para Zanetti Burdiz Zabaleta minuto 36 ya en la primera etapa 0 a 0 partido interesante Freddy de todas maneras no el partido interesante hasta por el protagonismo de lo que significa un partido como este entonces yo creo que eso Argentina lo está llevando de esa forma el que no está llevando es Colombia porque Colombia se está llevando de una forma de querer sacar un empate defendiéndose cosas que es muy difícil Messi Messi con la pelota intentaba ahí la pared con la Messi y sale jugando Freddy Guarín Guarín que mete arriba para Ramos bien cierre Nicolás Burdizzo ya se iba Adrián Ramos más velocidad necesita en esa salida a Colombia no más más jugadas de esas ¿entendió? más jugadas de esa que Argentina de queda va a sacar Pablo Armero repone para el equipo colombiano Pablo Armero Ramos Armero Armero que le gana ahí la pelota a Pablo Zabaleta y la falta es para el equipo colombiano suben los altos del equipo colombiano Dairo Moreno le va a pegar con pierna derecha pelota que se va a cerrar hacia la portería que defiende Sergio Romero Dairo Moreno mete el centro arriba el rechazo era de Javier Macherano complementa ahí Gabi Milito Dairo Moreno que la deja ir va a sacar Colombia Dairro Moreno con el balón Guarín Armero baja la pelota deja para Abel Aguilar Abel Aguilar que puntea el balón rechaza Gabriel Milito la pelota que se va a la línea final hay saque de banda para Colombia Pierde el balón Dairo Moreno Vaniga Vaniga para Lavesi 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 sigue Yepes que se tira abajo y el cierre de Mario Alberto Yepes y el saque de banda para Argentina Messi Milito Milito estorbado buscaba a Carlos Tevez bien sale Zúñiga Zúñiga Revienta arriba Amaranto Perea Sánchez Guarín domina Guarín busca Tevez Guarín nuevamente y falta que le cobran Carlos sobre Freddy Guarín Amaranto tira arriba el balón salta Dairo Moreno la pelota sobra Zabaleta Dairo Moreno que la tiene la domina le pasa por detrás Pablo Ormero Dairo Moreno va a meterla para Falcao García Falcao con perfil pierde el balón ahí con Gabriel Milito Ramos Ramos que la tira atrás la llegada de Camilo Zúñiga Zúñiga Guarín Zúñiga Guarín Guarín que intenta la jugada lo aprieta Esteban Cambiazo se apoya con Abel Aguilar Guarín Guarín Ramos Aguilar Ramos Dairo Moreno ojo con esta la baja Dairo Marto bien cerró Pablo Zabaleta por lo menos hubo una jugada hubo una jugada de toque porque ahí mostraron la calidad que ellos tienen mi observación es que yo hago ante Colombia por la forma de creer yo creo que el técnico puede decir alguna cosa por el jugador en la cancha tiene la decisión mayor de eso entonces tiene que él tomar esa decisión Messi lo saca bien a Carlos Sánchez Messi Messi que le mete para Carlos Tevez no sale patrullar Amaranto Perea Tevez que se cierra Tevez que busca Tevez que pierde la pelota recupera Freddy Guarín Armero Abel Aguilar Aguilar atrás para Pablo Armero Falcao que le indica lo de Carlos Sánchez ahí la tiene ya Carlos Sánchez Sánchez con el balón progresa el fútbol colombiano ahora por el costado derecho Amaranto Perea Zúñiga Sánchez Armero que sale jugando para el equipo colombiano Pablo deja para Dairo Moreno se le muestra ahí Falcao García busca el perfil derecho para el partido y el partido el partido el partido es muy buena idea hay que patear hay que patear porque yo creo que el fútbol si no se entra tocando tiene que tener esa posibilidad y Falcao está cierto un jugador que está vive el gol no está haciendo gol lo está buscando las opciones yo creo que es interesante esa posibilidad Busca a una dejan Ramos, pelota muy larga Se cuelga bien Sergio Romero Del balón, el hombre de la seta al mar Burdillo Milito Arriba el balón para la búsqueda de Carlitos Temes Y le pinta nuevamente el fuera de lugar Vemos la repetición del remate fuerte de derecha De Falcao García Y bien, muy bien la reacción de Sergio Romero La pelota le va haciendo mucha curva encima de él No se complicó Romero No, él hizo lo propio No puede estar asegurando la pelota ahí Messi Messi, bien Amaranto Pérez Cerrándolo, complementa a Abel Aguilar Le cae a Javier Macherano Atrás para Gaby Milito Le sale Freddy Guarín Cepullo en Burdizo Vanega Vanega en el centro de la cancha Toca con Macherano Vanega, cambiazo, Vanega Cierra bien ahí Carlos Sánchez Revienta arriba, gana Falcao García Al otro lado está Dairo Moreno Dairo Moreno al otro lado Ya lo vio Ahí está Dairo Moreno quedó unida Al arco de sur Bien, Sergio Romero nuevamente La pelota que se va a la línea final Tiro de esquina para Colombia El fútbol es fácil lo que Colombia debe hacer Ya está haciendo lo más difícil que es marcar En todo lo más fácil es salir en velocidad porque tiene jugadores rápidos Y ese es el resultado de la jugada de esa forma Armero, Armero que va a meter arriba Armero que va a meter arriba al centro Busca Gustavo Ramos Cierra bien en Nicolás Burdizo Recupera Colombia Camilo Zúñiga que va a disparar al arco Buscando a Falcao García La pelota se va larga Y esa que te meta para Argentina Yo creo que lo que Colombia hizo ahora es lo que Colombia debería haber hecho todo el tiempo Porque Argentina dio esa posibilidad Y bueno, yo creo que ahora dos tiros al arco Dairo Moreno apareciendo un poco más claro En velocidad Falcao García haciendo el pivot bien Y de esa forma con el que Colombia tiene que jugar Ahora el Guarín tiene que entrar un poco más en el partido Porque él es uno de los jugadores que tiene que llegar al área Veamos en pantalla a Jorge Messi El padre de Lionel Messi Falcao García García Acompaña a Freddy Guarín por derecha También Dairo Moreno García, Guarín Mete la pelota buscando la llegada de Falcao Sale bien Sergio Romero Recupera para Argentina La jugada fue buena Sino que no estaba bien parada Para poder colocar la pelota bien Pero la jugada de primera fue interesante Un minuto da el árbitro central El señor Salvio Fagundes Messi Ojo con esta Se cayó Lionel Messi solo, ¿no? Solo, absolutamente Si, no, solo, solo, solo Fue una cuestión sola, ¿no? Pero una vez quiso volverse a la jugada Y se le quedó Yo creo que le trabó la Le trabó el tobillo ahí, ¿no? Ahí, ¿no? Se le dobló el tobillo Burdizo, Mascherano, Burdizo Burdizo, Mascherano, Burdizo El tobillo central dice que no va más Este primer tiempo Ya es historia Argentina Y Colombia Empatan 0 a 0 En el comentario de estos primeros 45 minutos A mirar a Freddy Rico Bueno Andrés, la verdad Son dos partes del partido, ¿no? Creo que los 30 minutos del primer tiempo Colombia Hubo un partido muy Muy mezquino Un partido de que Parecía que Colombia quería Se mostraba claro Que Colombia quería empatar el partido Después Con las posibilidades Con los errores que Argentina tuvo Yo creo que Colombia fue creyendo más Y terminó el partido Colombia teniendo unas posibilidades mejor Porque oportunidades tuvo Y tuvo hasta más que Argentina O más claras Pero Yo creo que El fútbol es así El que no lo hace Llora Y bueno Ahora estamos llorando Tal vez nosotros los hinchas O los colombianos Por lo menos están llorando De Colombia Por no haber encontrado Ese gol Sobre todo La opción que tuvo ahí Dairo Moreno Que mejor que esa Es difícil que vuelva a encontrar Una opción De ese calibre En un partido como este Ojalá que la encuentre Y lo haga Pero Es muy difícil Ya se acomodan los Jugadores argentinos En este terreno de juego Parece que no hay cambios Por ahora No Están llenos iguales Yo creo que esa es la clase de jugada Que El jugador se relaja Como ve el arco solo La pelota Todo muy fácil Él se relaja Y acaba Ya acaba Errando el gol Yo creo que eso Es lo que le pasó A Dairo Moreno Ahora Queda claro Que las opciones más claras Estuvo Colombia En estos primeros 45 minutos Indudablemente No hay ningún cambio Entonces En los dos equipos Salen exactamente igual Las dos escuadras Para estos segundos 45 minutos En vivo A través de YouTube Para 55 países En el mundo A mi lado Freddy Rincón En los comentarios Quienes hablan El relato Andrés Blanco Estamos Ya listos Aquí para vivir Estos segundos 45 minutos El juez central Salvio Fabunde Ya mira Su reloj Y arrancamos El segundo tiempo Entre Argentina Y Colombia Que hasta ahora Están empatando Cero a cero Daino Moreno Deja atrás Para Carlos Sánchez Abre para la salida De Pablo Armero Armero Toca con Moreno Guarín Baja la pelota Freddy Guarín Abre para Daino Moreno Pierde con Javier Javier Zanetti Deja A Macherano Macherano Que domina el balón Más arriba Para Tevez Tevez Recibe La falta De Carlos Sánchez Cobra El juez central El juez central Burdiz Burdiz Zabaleta Más arriba Para el pocho La Messi Que corre mucho Pero que no levanta Mucho la cabeza Es así que juega en Italia Entonces el Napoli En figura Pero El fútbol Suramericano Ahí están todos por igual No hay europeos Simplemente suramericanos Y el fútbol Es bien más difícil ahí Moreno Progresa el fútbol De Colombia Por derecha Deja para Freddy Guarín 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 con la pelota Recorta atrás Hace la mague Pisa el balón Llega cambiazo Pierde Guarín Alguien tiene que decirle a Guarín Que él no es habilidoso Tiene que tocar rápido Aparecer que de esa forma Él va a ser importante Si él da una de habilidoso Colombia va a perder mucho Con Guarín El centro Pega en el techo De Camilo Zúñiga No dice nada Al árbitro central Falcao Falcao García con el balón Domina la pelota Se abre hacia la derecha Bien Falcao García Los patrullos Javier Macherano Se tira abajo Macherano Y se cayó Absolutamente solo Falcao García Era Dayro Moreno Vemos nuevamente La jugada Le pegó en la cara A Luis Amaranto Pérez Falcao García Si señor Como yo creo que no me conforme Como es que el bandera No dijo nada El árbitro asistente Número 2 El señor Luis Abadí De Perú Pelota arriba Busca a Valaves Y rechaza bien El equipo colombiano Le cae a Messi Rechaza nuevamente Pablo Armero Armero que sale Armero que toca Para Adrián Ramos Pierde la pelota Adrián Ramos A Valeta De atrás Esteban Cambiasso La falta Es De Esteban Cambiasso Y otro partido más Para reclamar Para reclamarle a Lionel Messi ¿No? Un partido donde poco ha aparecido Quizás el pase a la espalda A la definición de la Messi Pero muy poquito Pero muy poquito lo de Messi No sé que lo que pasa con Messi Sinceramente No sé que lo que él siente No sé que Porque sinceramente Él va a tener que Acostumbrarse a escuchar Que con la selección Argentina Él no juega Lo que juega Contro Barcelona Parece otro jugador Freddy Totalmente diferente Ah no Que la forma Como juega Barcelona Pero Las ganas Que él le pone allá No puede faltar aquí La Messi Nuevamente Le pone piernas Al asunto El pocho La Messi Recupera ahí El equipo colombiano La falta ahora De la Messi Que la pita allá Despejada Neco Martínez La gana Milito Deja para Macherano Recupera Falcao Garcina De atrás Sánchez Adrián Ramos Adrián Ramos Deja a un lado Para la salida De Armero Mete el centro Rechaza al equipo Argentino La pelota se va A la línea Final Al tiro De esquina Cobra Colombia Va a cobrar Dairo Moreno Desde la zona izquierda Con la pierna derecha Pelota que va a enroscarse Hacia el arco Dairo Moreno Se impulsa Dairo Moreno Sale bien Sergio Romero Despeja el balón Pablo Armero Abre para Dairo Moreno Abre para Dairo Moreno Busca el centro Nuevamente Se cuelga bien De la pelota Sergio Romero Guarín 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 Busca el perfil de derecha Guarín Intenta la individual Nuevamente Freddy Guarín Mete el centro Guarín Tiene el cabezazo Buscaba Falcao García Rechaza bien Macherano Es el guarín Messi Vanega Se conoce Que se hizo importante La Messi La Messi Que levanta la cabeza Deja para Carlos Rechaza abajo Bien Mario Alberto Allem Fuerte abajo Pelota que se va A la línea Final Y saque de banda Para Argentina Abre arriba Argentina La baja Ese que es la Messi Lo patrulla Pablo Ormero La Messi La Messi Que tira atrás Llega Adrián Ramos Saque de banda Cobra Pablo Zabaleta Deja atrás Para Vanega Messi Messi Más atrás Para Javier Macherano La iniciativa Del cuadro argentino Abre para Pablo Zabaleta Deja atrás Para la Messi Vanega Macherano Macherano Con el balón Ojo de derecha Al arco Bien Neko Martínez Que se complicaba Pero despeja el balón Amaranto De punta Para arriba Rechaza Complementa Adrián Ramos Vanega Se repite el partido Del primer tiempo Los primeros 30 minutos Macherano Macherano Esperando atrás El equipo colombiano Messi Messi que busca Con Vanega Intenta la pared Messi Amaranto Cabezazo Y va a recoger Luis Martínez El Neko El arquero colombiano Se está repitiendo El partido Del primer tiempo Colombia Para atrás Y Argentina Tomando la iniciativa No sé Que se habló En el camerino Pero Estamos volviendo A destaca cero Como se dice Recorta bien Dairo Moreno Pierde la pelota Otra vez Colombia Busca otra vez Freddy Guarín Rechaza Burdizzo Zanetti Tevez Tevez con el malón Progresa el fútbol Argentino Por derecha Messi Por el centro Messi Messi Se cae Carlos Sánchez Messi Messi Abre Para la salida Del equipo argentino Ojo con esta Zanetti Abre para Messi Intenta la pelota Y ojo con esta La pelota pegó En el palo El cabezazo Era del pocho La Messi Ya estaba Anulada la jugada Bueno La verdad Eh Eh O hace un cambio Colombia Toma Una decisión Diferente En el área Hay cinco En Argentina Hay tres Con uno Que llegó cuatro Y Messi Recibe un balón Una pelota Esa solo Entiende Entonces O es actitud O No se Que es lo que Está pasando Pero La verdad Colombia No Las mismas cosas De los primeros Treinta minutos Están repitiendo Ahora Zúñiga Domina el balón Freddy Guarín Guarín Mete el pase Recto adelante Recorta Sanetti Vanega Cambiazo Vanega nuevamente Busca a Messi En mitad de cancha Pablo Zabaleta La Messi Zabaleta Gana el balón Gana el balón Gana ahora Argentina Vanega Messi Messi Enfrenta Maranto Pere Vanega Yo no sé Aguilar Parece Parece que Estoy Pero Aguilar Está haciendo Qué trabajo Aguilar En ese momento En la selección Colombia Ni juega Ni marca Nada 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 Sinceramente Yo no Y Será que Solamente Yo lo veo Porque Es que Colombia No tiene La pelota Y si no Tiene la pelota Colomero Está marcando Lo único Que está Marcando Allí En la selección Colombia Llamase Sánchez Le está Sobrando Y le está Cansando Le está Sobrecargando Ese Jugador Entonces Ahí es Muy difícil No encuentra Apoya A Nabel Aguilar No No encuentra Porque Es el Segundo Volante De Marca Y no Aparece Ni para Adelante Ni para Atrás La Messi Sale Patrullarlo Adrián Ramos Zabaleta Vanega Mancherano La Messi Vanega Ramos Por izquierda Sale jugando El equipo Colombiano Ramos De velocidad Va ganando Gustavo Adrián Ramos Sierra Javier Mancherano Pelota La línea No alcanzó Ahí Se burdizo Recupera Para Argentina Romero Zúñiga Le gana Carlos Tevez Zúñiga Sale jugando El equipo Colombiano Esta vez Sánchez Yepes Se apoyan Adrián Ramos Pelota Más atrás Para Carlos Sánchez Levanta La cabeza Entrega Para Dairo Moreno 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 Con todo El panorama Dairo Moreno Con todo El panorama Dairo Moreno Intenta El pase Lo que pasa Es que queda Muy poco Espacio Falcón García Lleva El marcador Aguilar O guarín Tiene que aprovechar Ese espacio No son jugadores Explosivos Entonces no sirve Ese sistema De juego Para la selección Colombia Porque el jugador Lo que hace La segunda línea Es que tiene que Llegar al área Y por eso Que Colombia Está teniendo Difficultad Porque Adrián Ramos La coge Nadie Cae Por sorpresa Y acaba Acaba apareciendo Solo Falcón Que Solo Y Burdizo Lo está atropellando A Falcón Camilo Zúñiga Pelota Arriba Rechaza Milito Le queda Macherano Cambiazo Esteban Cambiazo Busca Al Pocho Lavesi Ojo con esta Pocho Lavesi Que iba a disparar No se decidió Mario Yepes Gana Colombia Sale jugando rápidamente Mario Alberto Yepes Va a perder la pelota Con Vanega Ahí está Recupera Burdizo Más atrás Para Romero Se complica Sergio Romero Rechaza El balón Va a buscarlo Freddy Guarín Más atrás Para Camilo Zúñiga Sánchez Abel Aguilar Guarín Van 12 minutos Casi 13 minutos Y le escuché El nombre de Aguilar Ahora No le había tocado Abel Aguilar Para nada Freddy No le había tocado Para un sistema Como es ese De Colombia 4-5-1 4-5-1 Los jugadores del medio Tienen que tener sorpresa Si no Si no nos sirve Ese sistema Perea Falcao Que intentaba El pase Para Freddy Guarín Le hace la pantalla Javier Zanetti Y es Lateral Que favorece A Colombia Falcao Rechaza Argentina Nuevamente Amaranto Perea Yepes Se preparan Dos cambios En el equipo Argentino Fernando Gago Y Sergio Agüero Se preparan Estos dos hombres Para entrar En el equipo Argentino Cambiazo Vanega Pelota Pelota suelta Que se va A ir De la cancha Y ahí está El primero De los hombres Que anunciábamos Que va a entrar Para el equipo Argentino Hablamos de Sergio Leonel Agüero Sánchez Abre para Camilo Zúñiga 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 Que mete El centro Río Buscando Dairo Moreno Rechaza Milito Messi Y es fuera del lugar Del pocho La Messi Yo creo que Colombia También tiene que Hacer cambio Porque Nosotros tenemos 15 minutos Y medio Y De esa forma Colombia Seguir Dejando Está esperando Para perder El partido Y eso ahí Pierde el partido Comienza a perder El partido Y después Va a querer Hacer cambio Para que los otros Resuelvan Ahí Va a ser más difícil Entra pues Fernando Gago El hombre Del Real Madrid Por Esteban Cambiazo Y se va también El pocho La Messi Y entra por él Sergio Leonel Agüero Marcado con La camiseta Número 16 Argentina Va a buscar ganar El partido Que es lo que Necesita Está Tiene la obligación Y está Cierto Le hizo los cambios Que piensa Que son importantes Para eso Y va a buscar El partido Sergio Bueno Se retiró Con el número 21 Y se tiene La Messi Y se suma El número 20 Mandando Gago Macherano Vanega Pelota A la izquierda Para Tevez Tevez que enfrenta La marca Tevez que entra Al área Se tira Carlos Tevez Rechaza Colombia El árbitro Brasileño No dice Absolutamente Nada Zanetti Apoyo Atrás Con Gabriel Milito Busca Fernando Gago Gago Que pisa La pelota Entrega Nuevamente Para Gabriel Milito Gago Búscalo En el Messi Zabaleta Agüero Gago Gago Abre A la izquierda Para Tevez Que entra Al área Tevez Que se perfila Alberto Pelota Que le dio A su propio Compañero Y es saque De meta Para Colombia Están dejando a Están dejando a Tevez Solo Con 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 Zúñiga Están sacando Ventajas Y Si no fuera Por Agüero Era gol Era gol Porque El arquero Estaba tapado En esta jugada Le pegó ahí Agüero Estaba tapado El arquero No sé No sé Si tapaba La pelota Pero Realmente Es una jugada Muy peligrosa Agüero Con el balón Agüero Abre para Tevez Nuevamente La pelota Se le escapa A Carlitos Tevez Y es saque De banda Para Colombia Zúñiga Va a reponer Para el equipo Colombiano Juan Camilo Zúñiga Recupera Argentina Ahora es Colombia Que recupera La presión De Carlos Tevez Y la falta Que cobra El árbitro Brasileño Salvio Fagundes Sale jugando Colombia Por el otro Costado Pablo Orbero Adrián Ramos Falta nuevamente Cobra Colombia Yepes Que los manda Para arriba Pelota Que va a ir Fuerte Fuerte arriba Rechaza Burdizo Recupera Sergio Agüero Messi Agüero Vanega Messi Lo aprieta Sánchez Lo deja atrás Messi 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 Para Gago Messi Bien Rechaza Colombia Ramos Que revienta La pelota Ahí Le cae Pablo Ormero Falcao Que se voltea Falcao Busca Y salga Y salga En velocidad Porque Argentina Está pidiendo eso Y Colombia Que no ha entendido Que esa es la jugada Que tiene que hacer Para poder llegar a la victoria Vemos que le está sangrando la nariz Ahí a Nicola Burtizo Ya lo están atendiendo El remate De este hombre Pablo Armido Que salvó muy bien El portero argentino Sergio Romero Colombia tiene que ya cambiar Tiene que colocar Un lugar más fresco Tiene que sacar a Aguilar Aguilar no está aportando nada Para Colombia Un jugador menos Dayron Moreno También Cansó No está participando De la jugada Tiene que buscar Una alternativa Porque no puede dejar Solamente querer Buscar un empate Con los 11 Que colocó Está viendo que Argentina está teniendo Esa iniciativa Guarín Guarín busca Falcao García Falcao García Abajo con esta Falcao Falcao Que va a rematar Al arco Bien Sergio Romero Nuevamente Se salvó Argentina Messi La falta de Mario Alberto Yepes Se juega con velocidad Y se hace Y se llega bien Ahora volvió a entender Guarín Que el fútbol De él es Yo creo que Falcao Falcao tenía que haber La colocada La mano izquierda Del portero El primer palo El primer palo Gago Primera oportunidad De gol de Falcao En los dos partidos Messi Messi Que la mete A la espalda De los centrales Llegaba ahí Agüero Se roba bien Pablo Armero Y controla Neco Martínez Transitamos ya El minuto 22 De la segunda etapa Cero a cero Continúa esto Una buena cobertura De Armero Ahí en esa jugada Gago Juega con Carlitos Tevez Para Pablo Zabaleta Zabaleta Agüero Tevez Vanega Abre por derecha Para Zabaleta Nuevamente Mete el centro La baja Agüero La baja Agüero Estor Babel Aguilar Zabaleta Más atrás Para Fernando Gago Que va a meter La pelota arriba Sale Neco Martínez Se cuelga de ella Y dice Mía Yo creo que Yo creo que yo Usted quien pondría Usted que está reclamando Cambios En Freddy Para el equipo colombiano Cual sería el cambio Que usted haría En este momento La primera cosa Que yo haría Era Yo sacaba Agüilar Yo sacaba Agüilar Porque Agüilar Los dos partidos Que colocaron No hizo nada Y está en un momento Peligroso El partido Porque Agüilar Está cansado Va 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 Un momento Que puede llegar Y hacer una falta Y él tiene Tarjeta amarilla Entonces Esos son los momentos De dificultad Tiene que dar cargo Porque O coloque No sé Coloque Bolívar Por lo menos Le va a dar Una marca Un poco más fuerte En el medio de cabo Pero Agüilar Es un jugador Nulo En ese sistema De juego De Colombia Claro Está amonestado Y se está cuidando De la segunda amarilla Claro O haga otra Retrocede a Guarín Coloque Rodallega Para que tenga Posibilidad De ataque Un poco más de ataque Y entre un jugador Más fresco En la cancha Juega Colombia Dairo Moreno Que pierde la pelota Se va nuevamente El remate Ahí Arriba Buscándola Precisamente El número 6 Del cuadro colombiano Carlos Sánchez Sale jugando Argentina Burdizo Que tiene Vendada Su nariz Mascherano Ahí está el hombre Que se le ve El vendaje Blanco En su nariz Burdizo Aprieta Abel Aguilar Aprieta De lejos Abel Le hace sombra El jugador No tiene dinámica No tiene dinámica No es un jugador dinámico Él es muy lento No es agresivo Porque en ese sistema Tiene que ser agresivo Misi Messi Messi que mete arriba Rechaza Abelanto Complementa Mario Alberto Jeppe Le cae A Evermanega Cierra bien El cuadro colombiano Ramos Ramos Que sale jugando Y en la falta Ahí de Fernando Gago Sobre Adrián Ramos Qué pena Qué pena Que Colombia No sepa No sepa utilizar A Adrián Ramos Un poco mejor Jugador que está Que está Muerto Para hacer Para darle un poco más De alegría A Colombia Y no consigue No Se prepara Gonzalo Higuaín Para el equipo argentino Dairo Moreno Guarín por derecha Guarín que va a meter En el centro Guarín Guarín que amaga Guarín que pierde La pelota Apoyo a Zúñiga Aguilar Zúñiga que se enreda Un poco con la pelota Zúñiga Aguilar Zúñiga Abel Aguilar Abel Aguilar Para meter el centro Se demora un poco Adrián Ramos Cabeza Zúñiga de derecha Bien Rechaza ahí Pablo Zabaleta La pelota que se va A la línea final Hay tiro De esquina Para Colombia Bueno por lo menos Aguilar Por segunda vez Le escuchamos el nombre Pero haciendo una jugada Interesante en la área Del adversario Eso lo debería haber Hecho el partido entero Y felizmente Son actitudes Porque a veces El propio técnico Puede hacer una cosa Pero el jugador Es que tiene que tomar Ciertas decisiones Muy bien Ahí la entrada De Gonzalo Higuaín Por Eber Banega Y se va con todo Sergio Batista A buscar la victoria Centro al área Rechaza al equipo Argentino El remate Se va muy arriba Va a despejar Argentina El Quinsoto No le serviría Para tener más La pelota También Le va a dar más salida Por izquierda El Quinsoto Y más dinámica Estamos en Casi 28 minutos Está exigiendo mucho Ya el equipo colombiano Ya tiene tres cambios Argentina Y el bolillo Nada que se mueve Agüero El rechazo De Pablo Arbeno Le cae a Lionel Messi Lionel Messi Lo deja la pelota atrás A Fernando Gado Que la manda Para la nube Cero a cero Continúa esto Transitamos ya El minuto 28 De la segunda etapa Para suerte de Colombia Que Drago Le pegó mal A esa pelota Si señor Yo no creo Que Bolillo Vaya a terminar De partido Sin hacer un cambio Pero se está demorando Mucho Fred Si yo sé Pero yo me recuso A pensar Que él Que él no va a hacer Ni un cambio No es posible Ramos Que mete arriba Para Dairo Moreno Que le queda De zurda Dairo Moreno Cierra Pablo Zabaleta Le cae a Pablo Armero Que la baja bien Va a meter el centro Arriba Rechaza nuevamente Burdizo Engancha a Fernando Gago Pierde la pelota La tiene ahorita Armero Abel Aguilar Abre para Armero Que la va a meter Nuevamente a la área Armero De zurda Armero Que se demora Y lo cierra Javier Macherano Le tocó la pelota A Pablo Armero Y es saque De meta Para Argentina Ahí ya debería Haberla cruzado Demoró mucho Demoró mucho Pelota arriba Buscaba la salida De Sergio Agüero Y fuera del lugar Nuevamente Del equipo argentino Se mueve la banca Colombiana Ya Freddy Afortunadamente Pito ese fuera de lugar Que no era Que no era No era fuera de lugar Tevez Tevez No sale apretar Carlos Sánchez Deja para Agüero Agüero Nuevamente para Tevez Tevez con el balón Ahorita es Camilo Ahorita es Camilo Zúñiga Mete el centro Arriba Buscaba a Messi Rechazaba el Aguilar Gago Fernando Gago Que abre Viena Gonzalo Higuaín Gonzalo Higuaín Lo aprieta Pablo Armero Pelota que se va a la línea Final Ahí Vamos a ver Que pitó Tiro de esquina Para Argentina A mandarla al área Leonel Messi De zurda Leonel que la tira arriba El primer palo Rechaza al equipo colombiano Falcao García Y nuevamente Se va al tiro de esquina Acomoda Messi Se impulsa Leonel Corto Leonel Messi Mascherano Mete la pelota Cierra bien Abel Aguilar Cierra Falcao García Y recupera Argentina Nuevamente Minutos 76 Ya De este juego 0 a 0 Continúa Moreno Zúñiga Abel Aguilar Reparte juego Para Falcao García Se abre Pelota Arriba Para Freddy Guarín Muy arriba El toque del arquero Sergio Romero Con Burdizo Sale jugando Argentina Milito Gago Tevez Tevez que progresa En el fútbol Para Argentina Gonzalo Higuaín Ojo con esta Gonzalo Higuaín Que va a rematar Al barco Pelota Que tapa Bien Leco Martínez Se va al tiro Complementa De la derecha Le ganan la pelota Gabriel Milito Y el saque de banda Para Colombia Dairro Moreno Que se la deja A Freddy Guarín Ya ordenó El juez central Freddy Guarín Que la tira Al área Mario Alberto Que buscaba Que buscaba la pelota Que lo sobra Y se va a la línea Final Va a sacar De meta Argentina Vemos la repetición De la jugada Del Pipita Gonzalo Higuaín El recorte Hacia el centro Y bien La salvada De Neco Martínez Mascherano Por el centro Progresa El fútbol De la Argentina Carlos Tevez Abre a su izquierda Con el Pupi Zanetti Carlos Tevez Deja atrás Para Fernando Gago Que apoya Cambio de frente Buscando la salida De Pablo Zabaleta Que ya la baja Se le escapa El balón Y es saque de banda Que va a hacer Colombia Rápidamente Pablo Armero Adrián Ramos Se apoya Anabel Aguilar Pierde el balón Recupera el Pipita Higuaín Busca Argentina No señor Que es lo que pitó El árbitro Vamos a ver Hay tiro libre A favor De Argentina Vamos a ver Fue falta Fue falta Si señor Pero fue fuera del área Fue claro Esa es la falta Que yo digo Que lo del YEP Los recursos De YEP Son muy pocos Si YEP No tiene la posibilidad De tirarse al piso Se le dificulta todo Todo se le dificulta Llegó tarde a la jugada Y hizo la falta Falta peligrosa A favor De el equipo argentino Lo va a hacer Leonel Messi Esquina Del área Perfil perfecto Para Leonel Messi Leonel Messi Que se impulsa Leonel Messi Que la tira Al arco Pero se va Para las nubes 0 a 0 Todavía En el marcador Tenemos ahora 35 minutos Yo no No quiero creer Lo que estoy viendo Bueno Si usted no entiende Freddy Yo menos Le quiero decir Gana Leonel Messi Lo patrulla Carlos Sánchez Fuerte abajo Gana bien Carlos Sánchez Colombia está esperando Que Argentina haga un gol Dairo Moreno Que cambia De frente La va a bajar Gustavo Adrián Ramos Ya lo hace Se la entrega Armero Toca corto Rechaza Agüero Saca Armero Con Ramos Ahorita es Macherano El que llega cerrando Nuevamente Va a sacar Pablo Armero Ramos Pierde la pelota Levanta al cuadro colombiano Sale jugando Argentina Abel Aguilar Levanta la cabeza Pablo Armero La pedida De Airo Moreno Pablo Armero Para Abel Aguilar La tira afuera Y ya también El cansancio físico Freddy No es solamente Por las necesidades Ya digamos Tácticas del partido Sino Que empieza El oxígeno A escasear También Claro Ha sido un partido Intenso El jugador Se cansa Y hay jugadores Que están mostrando El cansancio Aguilar 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 está cansado Hace rato Y eso está haciendo Que la selección Colombia No gravite En la jugada No le dé secuencia Aguilar El propio Adrián Ramos Que ha corrido Mucho No está bien Entiende Entonces Hay que hacer Una sustitución Hay que Colocarlo A Andar el equipo Un poco más A que se motive Con un cambio Con un jugador Que entre más rápido La cara de Messi No es Muy disiente Freddy Impotencia Esa impotencia Si está pasando mal Yo no sé Parece que estuviera Pasando mal No estuviera bien No está bien Messi No lo veo muy bien La mirada de él No está muy No, no es clara No es clara Pelota arriba Busca Falcao García Rechaza Melito Le cae A Javier El Pupi Zanetti 140 veces Internacional Con la casaca Argentina Está cumpliendo Hoy el Pupi Tevez Tevez Que progresa Por izquierda Lo persigue Abel Aguilar Tevez Tevez Ya entró La área Tevez Tevez Bien Aguilar Lo estorba Tevez Tevez nuevamente Pase para Gonzalo Higuaín Gonzalo Higuaín Que se acomoda Bien Él está Él está Él está Siendo una persona Que no lo quieren En la selección Y él Da Son motivos Yo creo que Colombia Esos son refluos De las situaciones Que están Y mañana Con certeza Va a aparecer Crítica Y espero que Él las acepte Porque Él está dando El motivo Bueno De todas formas Si el partido Queda empatado Igual Se puede hablar De un buen resultado Para Colombia Entonces eso puede Tapar un poco La crítica Llover sobre mojado Exactamente Eso es lo que Va a pasar Y ahí va Colombia Y ahí va Y después Vienen las eliminatorias Y Colombia eliminado Milito Y esos jugadores Pueden dar mal De los que ellos Están dando Si se demostró En varias jugadas Hoy en el partido Freddy Que se pudo haber Hecho mucho más Para intentar Por lo menos Ganar el partido Que se le diera Deseos al equipo De ganar el juego Lo tuvo por momentos Pero yo creo Que no era la actitud Que venía desde el banco Más bien De lo que los jugadores Pudieron realizar Dentro del terreno Hubo 15 minutos En ese ritmo Después no tuvo más Ahora Lo de Argentina Preocupante También Freddy Un equipo Que no encuentra El camino Que no se tiene No se ve bien Como equipo Que no marca bien En el zona de volantes Que no sale bien Jugando Este equipo Que no encuentra En Messi El líder Y el jugador Desequilibrante Desequilibrante En el equipo argentino Messi no es líder Ni en Barcelona Es líder Puede ser líder Por las actuaciones De él Pero Messi no es líder Y bueno Eso hace Que Argentina Pase por esa situación Y complica un poco Lo que tal vez Ellos puedan hacer Porque es lógico Un jugador como Messi Bien ligado En el partido Es lógico Que va a ser Una diferencia enorme Pero pues No se que pase Ojo con este dato Que nos entrega Mister Chip Dice Revisando Mundial Eurocopa Y Copa América Solo un país Ganó el título Arracando Con dos empates Italia En España 82 Bueno Eso es lo de las estadísticas Pero Yo la verdad Yo creo que Ojo con esta Se va Pablo Armero Se descuelga Pablo Armero Por izquierda Lo patrullo Burdizo El centro Arriba Buscando a Falcao García Muy arriba Gana Javier Sanetti Le gana En cuerpo Falcao García Se tira abajo El colombiano Freddy Guarín Pierde la pelota La gana nuevamente Argentina Sergio Agüero Carbur Argentina Buscando el gol Ojo con esta Sergio Agüero Sergio Agüero Sergio Agüero Con la pelota Abre a la derecha La llegada para Gonzalo El remate Abajo Y bien Cierra ahí El equipo colombiano Pelota al tiro De esquina Colombia está cansado Cuando viene el pique De Guarín ahí Colombia está cansado Va a entrar Teófilo Gutiérrez Freddy Y seguramente Va a salir Falcao García Ni siquiera mueve La zona de volantes Yo no entiendo Yo no entiendo Del equipo colombiano Yo no entiendo Yo no quiero pensar Que Colombia va a ser Castigado con un gol Por causa de esa De esa De la actitud De esa temosía Del temor Del tecno Se va Falcao García Ya anunciamos La entrada De Teófilo Gutiérrez Marcado con La camiseta Número 19 Y peor Peor que Bolivia Tiene Tiene auxiliar Tiene Leonel Pelota arriba Ojo Que se descuelga bien Tiene Leonel allí Tiene alguna persona Que le tenga que decir Las cosas Porque oiga Sinceramente Llegamos ya Al minuto 87 En el partido El empujón ahí De los dos jugadores Sale jugando Argentina Mascherano Leonel Messi Leonel Messi Que gana la pelota Leonel 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 Ojo con esta Bien Mario Alberto Yepes Que cierra Con el estómago Y se va Al tiro De esquina Va a cobrar Nuevamente Argentina Ya Colombia No quiere saber Más del partido Tampoco Pero Si no quiere saber Que entonces Que coloque Alguien que le pueda Producir Que le pueda Ayudar a marcar Aquí Pero Colombia Colocó un delantero Por otro delantero Y los cansados Los más cansados No era Uno de los más cansados No era Falcán Ahí va a Entrar Soto Cuando falta Un minuto Para terminar El partido Más lo que adiciona El juez central Se va Adrián Ramos Yo no sé Que es lo que Bolívar tiene Con ese Aguilar Yo no Yo no entiendo Sinceramente Ahí se va Al terreno de juego Elkin Soto Se está terminando El tiempo Para este partido Que va 0 a 0 Ocho goles Nomás En la Copa América Argentina 2011 Ojo que la ganó Teófilo Gutiérrez Teófilo Gutiérrez Teófilo Teófilo Para matar el partido Teófilo Al marco Sergio Romero Que gana el balón Nuevamente La tuvo Colombia Para acabar Tenía que haberla tocado Al lado Que Dairon Moreno Estaba entrando solo Sale jugando Carlos Tevez Retrocede Camilo Zúñiga El pase Buscando A Sergio Agüero Cirra bien Mario Alberto Yepes De Pechito Se la pasa Teófilo Gutiérrez A Freddy Guarín Freddy Guarín Que le hace El túnel Al jugador argentino Que lo presionaba Se tira al piso Y es falta Y cobra Colombia Otro cambio En el equipo colombiano Va a entrar Aquí Baldo Mosquera Se va a ir Dairon Moreno Freddy Cambios Increíble 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 Como Como Deoligo Cambia mal Y demora Para hacer los cambios Ahí está Haciendo su calentamiento Aquí Baldo Mosquera El hombre De las Águilas De la América Y la tarjeta amarilla También para Fernando Gago Por lo que estamos Viendo en pantalla La nariz De Freddy Guarín Que está sangrando Ahí está El túnel Y con la mano Izquierda Lo araña Para ocasionarle El sangrado Que estamos viendo En este momento En pantalla Se fue Pues Dairo Moreno Entró Aquí Baldo Mosquera Yo 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 No creo que Bolillo Bolillo Tiene alguna cosa Contra Contra Bolívar No es posible Él colocó A Arquivaldo Mosquera De volante ¿No? minuto 91 en el partido ya llegando a los 92 hay 3 de reposición Freddy Guarín Freddy Guarín dejando que el reloj corra Freddy Guarín mete el centro arriba busca el Quinsoto también Pablo Zabaleta gana el Quinsoto el Quinsoto con el balón le hace el túnel nuevamente para Pablo Armero Pablo Armero que iba a meter la pelota se va a la línea final y es tiro de esquina para Colombia pienso que es un sabor amargo Freddy de este empate porque Colombia tuvo para ganar el partido mucho más claro que Argentina incluso en la jugada de gol claro que sí claro que sí Soto que la tira arriba buscando el cabezazo el rechazo que le queda a Yepe rechaza nuevamente Burdiz otra vez para Colombia le queda a Yepe sale Argentina saca la pelota abre por derecha Pablo Armero para Freddy Guarín que amaga lo presiona Carlos Tevez Freddy Guarín 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 que aguanta el balón Guarín Guarín que mete el centro y es tiro de esquina nuevamente para Colombia termina Argentina un arrinconado contra su cancha contra su cancha yo lo que no entiende como Bolívar consiguió colocar aquí Valde volante siendo central y dejar a Bolívar en la cara afuera yo no entiendo eso sinceramente busca arriba Colombia el cabezazo de Carlos Tevez para rechazar el remate fuerte de Amaranto Perea arriba y la pelota no corre más el árbitro central el señor Sergio Fagundes ha dicho no va más se terminó este partido las rechiflas para el equipo argentino 0 a 0 en este flojo arranque de Argentina en la Copa América 2011 y los comentarios de lo que vimos en estos segundos 45 minutos y el partido completo a mi lado Freddy Rincón pero la verdad Andrés yo como comentarista es una cosa como colombiano soy otro yo creo que Colombia Colombia hizo 20 minutos de buen partido que fueron 15 del final y algunos 5 minutos del segundo pero la verdad el resto no hizo lo propio Colombia comenzó a hacer cosas que no es natural Argentina dio mucho espacio para poder Colombia ganar en su partido no es y